Buenas tardes amables seguidores de nuestra página Cien Rodeosis. Hoy ubicados en el distrito de Olmos, donde ya en estos instantes acaba de iniciarse el simulacro multipeligro. Cabe indicar que esto también se tiene que estar preparado en lo que respecta al, como presidente, tenemos aquí de la plataforma de defensa civil al señor alcalde Javier Antón, Roque Antón. Javier Roque Antón y aquí ya se está desplazando y en estos momentos este es el ambiente, el panorama que se vive aquí en el distrito de Olmos, hasta donde hemos llegado para observar todo el desplazamiento y el cumplimiento de lo que es respecto a defensa civil. Ya observamos ya a los trabajadores de la comuna distrital de Olmos y también conjuntamente encabezados por el alcalde. El alcalde ya está presidiendo, está ya en los círculos respectivos donde se ha indicado también trabajadores del Banco de la Nación, también ya están en sus círculos respectivos y todo esto se viene desplazando, ya las carpas de defensa civil regional se encuentran, siguen evacuando los trabajadores, dejando en los círculos respectivos. Hay personas que aún no toman conciencia de este simulacro y los observamos manipulando sus celulares, todos sentados, observando de manera sin importarles. Gracias. 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 Buenas tardes. Estamos desarrollando el segundo simulacro nacional en el peligro, denominado sismo seguido de tsunami. En este caso, el titular presidente de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Olmos, el señor alcalde Javier Lecontón, va a emitir un informe previo en un 40% de las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento. Señor alcalde, en su calidad de presidente de la Plataforma de Defensa Civil, por favor, invito para que den un informe previo a estas acciones que se están desarrollando. Muy buenas tardes a todos. Cada uno de ustedes, efectivamente, el día de hoy estamos desarrollando el segundo simulacro nacional en el peligro, que tiene como objetivo prepararnos ante cualquier circunstancia o cualquier desastre que pueda suscitarse. Conjuntamente con toda la Plataforma de Defensa Civil, nos corresponde emitir una evaluación de daños al 40% aquí en nuestro distrito de Olmos. Tenemos 65 personas heridas, personas afectadas 360, personas atrapadas 28 y tenemos dos fallecidos. Asimismo tenemos viviendas afectadas 180, derrumbadas e inhabitables 12, instituciones educativas afectadas 2 y derrumbadas 1. Salud, un centro de salud afectado, fuentes, fuentes 01, puente afectado. Este es el resumen de la evaluación que se ha hecho hasta este momento en un 40%. En unos minutos más, estaremos desarrollando un informe final al 100%. Corresponde en estos momentos a la Plataforma Activar los Sistemas de Emergencia para poder brindar a cada uno de los afectados todas las facilidades y poder brindar el apoyo necesario. Recomendando una vez más, siempre estar atento ante cualquier emergencia que pueda suscitarse. Tenemos de conocimiento que las emergencias y los desastres nunca nos avisan, por eso que debemos prepararnos para poder desarrollar y poder plantear cualquier estrategia ante cualquier emergencia suscitada. Mantener la calma a todos. Este simulacro nos muestra y nos da, nos prepara para poder enfrentar cualquier circunstancia que la naturaleza muchas veces nos da. Muchas gracias a ustedes y a todos por participar en este día 15 de agosto del 2022. Conjuntamente también debemos indicar que justamente el 15 de agosto, hace 15 años atrás, existió el sismo que después la ciudad de Ica y la región pudo en esos momentos tener este desastre con el cual nosotros lamentamos mucho y es justamente para lo cual debemos prepararnos para evitar que se puedan suscitar circunstancias como aquellas. Una vez más, gracias a todos y a cada uno de ustedes. Mantengamos la calma, mantengamos siempre esta preparación que nos da, nos permite las acciones. Gracias.